Hola, aquí Víctor Esteban. Me encuentro en este momento en el yunque. Si conocen el yunque, conocerán que hay un área que se llama Montebrito. Eso es al final de la carretera, siguen subiendo, siguen subiendo y cuando llegan se van a ver obligados a la derecha para luego ir por una carretera que entonces les deja a ustedes en una vereda que les conduce a Montebrito en una torre de observación que hay aquí en el yunque. Cuando llegas a Montebrito la carretera sigue para la izquierda y estamos en este momento, jugando acompañados, subiendo a la carretera para ir a la roca del yunque. Una de las cosas que me gusta de venir para acá es que aparte de la integración que tienes con la naturaleza, hay un proceso de purificación y de limpieza que se da al uno estar solo con la naturaleza y en adición a eso, yendo hacia un lugar alto. Y no es el punto más alto que hay en el yunque, pero es uno de los puntos más altos que hay que son accesibles para el público. Así que al momento, quiero que vean esto por aquí un poquito rapidito, ¿verdad? ¿Por qué? Yo no tendré la cara más bonita, pero sí la más simpática. Sin embargo, esto que está aquí en la naturaleza, el día está bastante nublado, pero lo bueno de eso es que cada día que uno viene aquí, la aventura es diferente y esté súper soleado o esté nublado como ahora. Cuando los días están nublados, las nubes están mucho entre los árboles y hay momentos en que uno no distingue entre el cielo y la vista horizontal y crea unos efectos en la conciencia bien bonito donde uno se encuentra como en una nube. Nada, paro aquí para ver qué más hago hacia adelante y les dejo saber cómo va la jornada. Y aquí estamos bajando la vereda de la roca y el yunque. De la roca y el yunque. Si vino para allá, se ve todo blanco porque es que de ahí para abajo es cuesta. Y de aquí hacia la izquierda también, pero no crean que se queda así, se pone aún más interesante. Vean esto como un proceso de entrar en comunión con lo divino, porque están tanto en contacto con la naturaleza alrededor de ustedes, como también las grandes alturas. Aquí ya llegando a los últimos pasos para subir a la roca, hay que simplemente subir eso. De hecho, está más fácil que la última vez que vine porque no estaba derrumbado. Por aquí acabamos de subir la vereda. Y si ustedes no piensen que estamos viendo la vereda de frente, estamos viéndola completamente horizontal. A veces la subida es un poquito retante, pero entonces cuando llegamos acá arriba, pues se nos revela esto, este escenario entre las nubes. Estamos en uno de los puntos más altos del área este de Puerto Rico. Y ahora yo voy a aprovechar en unos minutos y conectarme energética y espiritualmente con este lugar bello. Gracias.